Estoy por adquirir una tercera propiedad de 3.000 UF como persona natural para arriendo, pero me va a pegar en la declaración de impuestos. ¿Ya? ¿Por qué? Ah, la tercera propiedad, ya para arriendo, ya entendí. Esto me va a pegar en la declaración de impuestos. ¿Será mejor ya pensar en una sociedad inmobiliaria? Es muy probable que sí. Tienes que tener presente. Tener una sociedad inmobiliaria, o la que sea, una sociedad cualquiera, tiene un costo de mantenimiento. Y el costo de mantenimiento, por lo general, es como 600.000 pesos al año. Si lo que tú vas a pagar va a ser más de 600.000 pesos al año, lógicamente que tenemos un ahorro ahí al crear la sociedad. Pero si tú vas a pagar menos de 600.000 pesos en impuestos en un año, tal vez la verdad que convenga más que continúes el camino de esta forma. Y más adelante, en la cuarta propiedad quizás te empeñes para hacer este cambalache, para abaratar y pagar menos impuestos. También, se pueden hacer otras jugadas también, que pueden ser más económicas. Tal vez hacer un usufructo y ceder esta propiedad a tu papá o tu hermano. Y puede ser un usufructo que sea con fecha de vencimiento. Alguien que no tenga tanta renta es una alternativa. O quizás alguien que no tenga renta, que no tenga el presente. Entonces esta persona puede recibir esos ingresos de arriendo y declararlos en lugar que tú. Hola Cris, con mi esposo queremos una propiedad usada que está en 7.200 en La Reina. Complementando renta, ¿es sensato ofrecer 6.900? Otra duda, ¿debería esperar la aprobación para firmas de promesa? Mándame la dirección, puedo consultar la propiedad. Obtener un informe de consulta, ¿sabes? Obtener un informe y acá yo le pongo la calle, el número y nos puede dar I. Información relevante y podemos obtener un valor estimado de esa propiedad del sector. Y ver si tu 6.900 está bien o está mal. Quizás tenemos que ir más abajo. Aquí te espero. Voy a visitar un departamento, dos dormitorios, dos baños en Cerrillo. De Ciudad Panamericana para el D619. ¿Qué opinas de esa inversión? ¿Y en qué me recomiendas fijarme? ¿Preguntar a la hora de visitar el departamento? O sea, preguntar de cuánto el subsidio. ¿En cuánto te queda el crédito? ¿De cuánto necesitarías para el crédito hipotecario? Eso necesitarías. También, después de eso, te deberías meter a la página de la CMF para saber cuánto te va a quedar la deuda. Porque ellos te van a decir, esta propiedad de 2.000 UF o 1.900 o 2.000 y algo, con el subsidio te va a quedar en 1.500, por decirte. Entonces, tú te metes acá, simulador, crédito, CMF. Te recomiendo también no quedarte con esa. Anda a ver más. Si esa es la primera que estás viendo, con mayor razón. No te cases con la primera. No te cases con la primera que das. No me cargas la página de la CMF. Pero la idea es conocer cuánto vas a pagar de cuota y ver si realmente te van a dar el crédito hipotecario para esa cuota. Sobre el departamento de Cicinú en Cerrillo, es de 2.700 y el subsidio me cubre de 700 UF. Mi pregunta es para saber más o menos qué preguntas sobre qué es importante para el departamento, tipo de piso, terminaciones. Mira, Boris, hay muchas cosas que yo te podría decir. Yo lo que te aconsejo, y mi mayor consejo, es que vayas a ver muchas propiedades. No llegues y compres la primera que estás viendo. Empieza con el ser materialidades. Date cuenta tú de lo bueno y lo malo. Toca las propiedades. Siente. Y después vas a obtener tú mismo las conclusiones. Saca tu usas pregunta. ¿Yo qué preguntaría? ¿Qué preguntaría? ¿Cuántos son los gastos comunes? ¿Cuántos son las contribuciones? Esas serían mis preguntas más típicas. ¿Dónde? ¿Qué tan lejos está el metro? ¿Qué tan lejos está la locomoción? Esos tipos de preguntas yo me hago. ¿Ya? Pero, te insisto. Anda y ve muchas propiedades. Para que tú tengas un criterio amplio de qué ver qué cosas no ver. La primera propiedad no voy a cachar nada. Pero ya en la número 4 ya voy a pasar a ver cositas. Va a haber cositas que te van a interesar. Mr. Felipe me dice. Yo tengo 6 propiedades y vivo de las rentas. Soy de gente para el banco. Ya. Pero si vives de las rentas no es tan terrible. No es tan terrible. ¿Por qué? Cáchate. Pónele que arriendes cada propiedad en 500 lucas. 500 lucas por 6. Son 3 millones. El impuesto de 3 millones van a ser 90 lucas mensuales. ¿Caché que es distinto? ¿90 lucas mensuales? Porque tú vives de las rentas. Te voy a dejar otro ejemplo. En el caso de allá arriba. Que nos comentó que tenía 3 propiedades. La tercera. Pensemos que la rienda en 500 lucas. Pero él debe ganar. Si tiene 3 propiedades. Y las 3 están con el crédito peticario. De seguro debe estar en el tramo. Debe estar ganando 4 millones. 4 millones. 4 millones lo debe tener en el tramo de. Impuesto. Segunda categoría. Sí. Lo debe tener en el tramo de. Por ejemplo. El 23%. Si gana. Si arriendo una propiedad. En. 500 lucas. Va a tener que pagar. De esas 500 lucas. Va a tener que pagar 100 lucas. Va a tener que pagar. Por. Punto. 23. 115. O sea. Además de las 90. Que ya pagó. Que solamente. Puede ser la misma 90 tuya. O 100 lucas tuya. Tiene que pagar. Otras 100 lucas más. Esa es la diferencia. Y esto es lo que me duele tanto. De. De que en un momento. Cuando ya las rentas son altas. Esta cuestión. Te empiezan a hacer bolsa. Literalmente. Te empiezan a hacer bolsa. Te destruyen. No estoy mostrando la pantalla. Pero que bruto. Ya ahí está. Te empiezan a hacer bolsa con esta cuestión. Así que. Ojito con esto. Ojito. A mí me asusta un poquito. Este tema. Oye. ¿Cómo estamos en la hora? Ya estamos. Una hora y media. ¿Qué tal Denise? Soy dueña de dos propiedades. Las cuales recibo 2.7 millones. Felicitaciones. Felicitaciones. Quiero comprar una tercera. Pero. No encuentro la forma. De conseguir un crédito potecario. A pesar de tener un buen pie. Ya. Es porque seguramente. Tienes. Un dividendo. Muy alto. El que estás pagando. Y además. Tu renta. No te acompaña. ¿Es así? ¿O no? ¿Es así? ¿Qué tal? No sé. Cuéntame. Cuéntame Denise. No sé si tienes. Me falta información Denise. Por si acaso. Me falta información. Lo que te sugiero. Así. A lo rápido. Te sugiero hablar con tu ejecutivo. O tu ejecutiva. Siéntate con tu ejecutivo. O tu ejecutiva. Conversa con ellos. Anda para allá a verlos al banco. Porque por teléfono. Es muy informal. En el banco le puedes sacar toda la información necesaria. Y pregúntale. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Por qué no me están dando los créditos? Ah. Están pagadas. ¿Pero estás trabajando Denise? ¿Estás trabajando? ¿O solamente estás recibiendo los ingresos de tus departamentos? Vas a tener que ir a pedirle feedback a tu ejecutivo o ejecutivo. Directamente al banco. Más información. Estoy súper ciego. Lo único que sé es eso. Entonces me salen muchas preguntas. Así que te aconsejo eso. ¿Cómo es eso de dar un usufructo a un departamento arrendado? ¿Se puede pasar a tu pareja esa renta baja para que ella no pague impuestos? A la pareja no lo sé. Tendría a pensar que sí. Pero no estoy seguro. No estoy seguro si se puede hacer eso con una pareja. Depende de qué pareja. Si están casados o no están casados. Si no están casados, lógicamente sí. Si están casados, no estoy seguro. ¿Para qué te voy a aguantear? No estoy seguro si se puede hacer cuando están casados. Pero sí, se puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tú le vas a entregar el usufructo de la propiedad a otra persona. No era tu pareja. A un tercero. Y ese otro usufructo le va a permitir a esa persona usar y gozar de ese inmueble. Entonces, si esa persona lo arrienda, ese inmueble, va a recibir los ingresos de ese inmueble esa persona. Así va a funcionar. ¿Cachai? Esa es la magia del usufructo. Entonces, como va a recibir los ingresos de esa persona, es esa persona que va a tributar por esos ingresos. Qué loco el truco. Acuático el truco. En verdad. Está súper acuático. Hola, estoy vendiendo mi depa en pleno corazón de ñuñoa. Y después necesito cambiarme a una casa. ¿Cuánto tiempo estimado hay que hay entre recibir plata por el depa para poder comprar una casa? Yo estimo que unos seis meses. Más o menos. Más o menos. ¿Qué truco te puedo dar? Arriendo, compromesa, compra. Mientras estés buscando propiedades, pregunta si te pueden hacer un arriendo, compromesa, compra cuando estás comprando esa propiedad. Te vas a una vivienda arrendando y luego de que pasan unos seis meses, tú formalizas la compra. Así, ese es un truco. Bueno, ¿cómo puedo hacer para vender una propiedad en la floría? He intentado algunos meses a través de las plataformas como Yapo, pero nada. ¿Cómo acelerar el proceso? Te sugiero probar en Facebook Marketplace. Te sugiero hacer acá. Crear publicación. Propiedad en venta o alquiler. Aquí agregas todos los datos y después... Mira, todavía vamos a poner alguna foto. Pero dice vivienda nueva, tipo de alquiler. Ay, no. Eso no sonó a meter alquileres. ¿Y las ventas? Qué raro. A ver. Propiedad en venta. Publico una casa o departamento para vender alquiler. Pero me sale como alquilar nomás. Ya, no vamos a alquilar, así que precio 300. Dirección de la propiedad. Frutilla. Ya. Descripción. Te sugiero que va a poner emojis. Números con emojis. Chat GPT. Vamos a ayudar. Quiero que conviertas estos números en números con emojis. 9, 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 9. Bueno, lo puso con puros 10. Pero bueno. Se entiende la idea. ¿Por qué? Porque este va a ser... Porque aquí en Fairview Marketplace censura los números de teléfono. Entonces tú le pones números con emoji y así te pueden contactar la gente por Facebook. O sea, perdón, por WhatsApp. Y pones la descripción de la propiedad. Disponibilidad. Está. Lavado. Estacionamiento. Está. Aquí me falta. Ah, el tipo alquiler. Departamento ya. Le pongo siguiente. Y acá está la magia. La magia está en que tienes que publicar en grupos. Esto si lo haces todos los días es una bomba. Y acá yo voy a publicar en este grupo. Pero yo lo que te sugiero es tener muchos grupos. Grupos relacionados al sector donde está esta propiedad. Entonces tú vas a publicar en todos los grupos al mismo tiempo. Facebook tiene una gracia. Que resulta que el alcance que tiene para los grupos es mucho más alto que sobre todas las cosas. A Facebook el algoritmo está premiando mucho la comunidad. Y por eso le importa que haya gente en grupos. Se une a todos los grupos relacionados con la zona. Y luego empieza a publicar en los grupos. Ese consejo te voy a dar. Hácelo todos los días. Súper importante. Por lo menos para arrendar va a ser una dulzura. Me ha funcionado a mí para arrendar. Arriendo así, pero así, así. Súper rápido se arrenda. De hecho Jack, que estaba más temprano. Yo creo que ya se fue a acostar. Jack arrendó una propiedad hace muy poco con esta técnica. Y le arrendó al tiro. Acabas de ver un fragmento de uno de mis directos de YouTube. Educación financiera, crecimiento personal, emprendimiento, entrevistas, inversiones y mucho más. Y recuerda, cada semana un nuevo episodio de mi podcast sin economistas. Links en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!